La primera de esta lista que hemos traído es que comienzan las grabaciones para la quinta temporada de The Crown. La gran serie que trata y retrata lo que es la vida dentro de la corona británica. Imagino también que luego del fallecimiento de Philip, el príncipe Philip, vamos a encontrarnos también con un montón de reconversiones. Y seguramente en esta serie, que no estaba planeado lo que pasó, van a hacer un énfasis en los últimos años de su vida. Claro, va a ser muy interesante ver hasta qué punto, en cuanto a línea de tiempo, se llega. Con la última temporada quedó, digamos, con el fallecimiento de la princesa Diana y después no se supo nada más. Nada más, y seguramente ahora van a meter la lupa en Philip y ver qué pasaron en esos últimos años. Sí, tenés los últimos años ahí antes del 2000 y principios, bueno, tenés para hacer varios años. ¿Se hacen saltos temporales? Y hacen saltos, cambian también los protagonistas, cada dos temporadas van cambiando. Y ahora vamos a tener seguramente una vuelta de tuerca dentro de todo esto. Bueno, va a estar Imelda Stoughton como la reina Isabel II, Jonathan Price como Philip, Leslie Melville como la princesa Margarita. Bueno, vamos a tener un lindo cambio de... Uy, está ahí una novedad ahí de Margarita, que llega a la fecha de su fallecimiento. Efectivamente. El escándalo de Harry y Meghan Markle seguramente que lo van a tratar. Bueno, pero eso todavía falta, faltaría porque es muy actual, es como el fallecimiento de Philip. Ahí van a hacer énfasis. Sí, seguro. Seguro que... Alguna tensión se va a mostrar, pero no todavía eso de que renuncian. Totalmente, totalmente. Bueno, las series empiezan a rodarse a partir de ahora, de aquí hasta fin de año. Y si el coronavirus lo permite, estaríamos estrenando la quinta temporada de The Crown para fin de año. Y si no, sería para principios del 2022. Muy bien, que apuren el trámite que todavía hay gente cara, encerrada, además. Exactamente. Bueno, para el mundo del cine pasamos a la siguiente noticia, porque un clásico, un clásico de la filmografía de Alfred Hitchcock. El maestro del misterio. Un genio, un ídolo, un ídolo. Bueno, yo soy fanático de psicosis y todo lo que pasó con ello. Por ejemplo, me gustó mucho la serie. Sí, Bates Motel. Que fue una remake de toda esa historia. Bueno, llegan los 39 escalones, otra de las películas más importantes del repertorio de Alfred Hitchcock, del año 1937. Que la película trata de un hombre que fue culpado injustamente de un asesinato y tiene que empezar a escapar de una organización que se llama Los 39 escalones. Es una película muy buena, un thriller policial de investigación que tiene, bueno, en su momento tenía protagonistas a grandes actores como Robert Donald, Madeline Carroll, Lucy Mannheim. Todas estrellas, obviamente, de la época dorada del cine. Bien, ya Netflix compró los derechos, están trabajando, ya se empezaron a rodar las escenas. Y el actor protagónico es el británico Benedict Cumberbatch. Ah, un maestro. Que hizo Sherlock, que hizo El Código Enigma, etcétera, etcétera. Sí, o el personaje de Marvel también, el Doctor Strange. El Doctor Strange también es un genio, así que va a ser seguramente la cara de... Claro, Sherlock, de los 39 escalones, la serie que va a tener Netflix recién para el año que viene, pero que va a patear también el tablero. Bien. Espectacular. Y una novedad, en realidad las dos que me quedan son argentinas. Una es Campanella y su llegada para Montblanc. Sí, ya lo habíamos adelantado esto. Algo habíamos dicho, que va a traer una historia muy interesante, algo que tiene también que ver con el mundo de las películas, pero como las plataformas por streaming están tan latentes, teníamos que traerlos sí o sí. Bueno, va a hablar, va a ser una película sobre un cura, sobre dos curas que viajan al Vaticano para ver qué sucede con el ámbito de la curación, de los exorcismos. Una cosa... Todo un misterio ahí. Todo un misterio muy grande. Campanella ya está dando el puntapié inicial en Paramount Plus, que a partir de ahora va a traer películas y va a traer también unitarios. Muy bien, espectacular. Así que atención, porque firmó un contrato con varios ceros dentro de su cheque. Me imagino, bastante jugoso. Bueno, y Paramount Plus que tiene que empezar a pegarle fuerte y a dar un manotazo sobre la mesa porque se está quedando bastante atrás con lo que es la competencia por streaming. Efectivamente, efectivamente. Bueno, la gente todavía no se acostumbró a ver lo que va a pasar. Y ahora sí, damos vuelta la página. Seguimos con el mundo de Argentina. Le pido el apoyo a nuestro operador porque ayer por la mañana, cuando nosotros estábamos a punto de ingresar aquí al estudio de la UOX, se conocían las primeras imágenes de Maradona, Soño Bendito, que es la serie que trae Amazon como su gran caballito de batalla para este 2021. Bueno, aquí hemos visto parte de la actuación de Nazareno Casero también, que va a ser uno de los que interprete a Maradona. Creo que va a ser para la época del Mundial 86, el Maradona joven y el que más queremos todos. Sí, está muy bien representado en el acto. No, no sean así. Dice, hay mucha expectativa con respecto a esta actuación. Dicen que, bueno, lo ha interpretado muy bien. Así que estamos esperando hace bastante esta serie. Sí, claro. Tenemos a Nazareno Casero en una parte de su vida. Vamos a tener a Juan Palomino también en otros momentos y a Nicolás Goldschmidt, seguramente para la parte que sea un poquito más grande de Diego Maradona. Y va a tratar sobre lo largo de toda su vida, desde que nació un fierito hasta, bueno, hasta momentos de su fallecimiento. Que cuando estaba en planes todo esto, Maradona no había fallecido. Pero bueno, van a también tomarse un poco de esta situación. Ha sido la gran novedad de la jornada de ayer, quizás lo más importante luego de lo que fue el estreno de Luis Miguel. Así que decidimos traer esto y compartir con la gente de las plataformas las primeras imágenes. Tremendo, ¿eh? Gran producción. Veo una buena personificación de Nazareno. Sí, hay una buena personificación, pero sí hay mucho lío desde la previa. Sobre todo desde el lado de, bueno, su ex mujer, Claudia Villafañi, sus hijas, Dalma y Janina, que no están muy contentas con esta serie. Quizás tienen más información que nosotros sobre cómo las van a poner y representar en las series, ¿no? Algo que suele pasar con este tipo de series es que siempre hay una parte que no queda muy contenta con cómo la muestran. Y esta serie, de hecho, creo que tenía el aval de Diego Maradona para algunas cosas. Y bueno, está desde el lado de la visión de Diego Maradona, no tanto desde lo que ha vivido Claudia con sus dos hijas. Me parece que con todo el escándalo judicial que está saltando la luz en este momento, también todo lo que es el aspecto del entorno de Maradona, quizás. Es más que nada lo que es el último tiempo, obviamente, pero lo que fue en toda su carrera, en toda su vida, va a ser uno de los grandes focos, por lo menos que el público va a poner en lupa. Parte del elenco femenino, porque hablábamos recién del masculino, tenemos a Julieta Cardinali, que va a interpretar a Claudia Villafañi, a Laura Esquivel, de Patito Feo, va a estar también participando. Quedó muy encasillada. Sí, pobre, pobre. Mercedes Morán, claro que sí, bueno, después tenemos un montón ahí. Otro de los nombres que a mí me había sorprendido y no recordaba que está es Peter Lanzani. Ah, mirá. Y va a estar participando también de esta serie, así que bueno, toda la expectativa para lo que va a ser este cierre de año. No va a ser todavía, pero para fin de año vamos a tener el estreno. No tenemos fecha todavía. No hay fecha. Están ahí con la fecha que no la quieren largar. Hay un estimativo que es finales de octubre. Ah, bien. Pero no lo sé, también va a depender mucho del encierro de los argentinos. Sí, totalmente. Me la juego por el aniversario del fallecimiento de Diego. Podría llegar así. Sí, bueno. O esa semana, diciembre. Sí, 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 sí. Bueno, hay que esperar todavía. Cositas que suceden en el mundo de las ficciones. Queridos amigos, cerramos entonces así el martes de serie.